Hola hermosos y hermosas de YouTube por favor suscríbanse dejen una reacción que eso me ayuda bastante bueno, pues hoy quiero presentarles estas hermosas plantas que se llaman abecías son muy lindas y pues son consideradas una planta ornamental y justamente aquí a la orilla del camino están bien lindas bien preciosas, por favor déjenme un comentario si la conoce por otro nombre o en otro color pero yo estoy encantada de ver esta belleza realmente no se encuentra en cualquier lado yo estoy en un momento aquí en la costa y es por eso que estoy por estos lugares y si vemos aquí la plantita es como un camotito aquí podemos ver, aquí están las raíces y ahí está, miren ustedes más o menos como se siembra como si fuera una ave del paraíso o algo así en particular pero muy preciosa y muy bonita son bien agradecidas ahí va el clavo buscando para el fondo y pues en este caso si yo quisiera solo sería dejarla acá y arrancarla pero pues yo solo me voy a llevar el video está muy bonito y esta sería una plantita pequeña y con una pues se tiene uno para abundar un montón pero mientras tanto así está aquí en el lugar este es un botón que precioso y pues se llaman abecilla muy bonitas, muy preciosas aquí tenemos otro botón pues justamente ellas están aquí a la orilla de un río y están en la costa por lo que se ven tan bonitas y si vemos pues esta planta ya tiene ya las respectivas ceñitas y caen también cuando ya están secas y entonces ya tenemos otra plantita más así de linda está ahí vemos un hermoso insecto que está tratando de sacar miel porque siempre todas las flores tienen miel tienen algo que atrae a los insectos para poder extraer su alimento pues es una belleza es un paisaje muy hermoso y pues yo comparto con cada hermosa personita aquí se oye creo yo el ruido del río y pues todo está tan hermoso y tan precioso por favor un comentario amigos y suscríbase a mi canal gracias por la oportunidad y pues siempre estoy abierta a sugerencias y pues aquí esto seguirá creciendo y seguiremos cada día viendo este hermoso paisaje ay que linda que color tan intenso es hermoso hermoso gracias amigos adiós gracias gracias gracias